Bienvenidos a Música.0, el programa de música de curiosidades. Hoy os hablaremos de un grande, un gran músico y productor que se llamaba Silphilk André Temburg, quien nació en Países Bajos un 27 de octubre de 1941 en la ciudad de Arnhem. Muy seguro por este nombre a poco se suene de quien estamos hablando, pero si desvelamos su nombre artístico, seguramente ya sabréis de quién se trata. Recordaréis sus míticas canciones que todos hemos bailado y escuchado en más de una fiesta mayor. Estamos hablando del clásico Tony Ronald. Ahora sí que os suena un poco más, ¿verdad? Tony Ronald estuvo vinculado durante toda su carrera a España, donde cantó, trabajó, triunfó y finalmente murió en Barcelona un 3 de marzo del año 2013. Tony Ronald fue un cantante que cantó en neerlandés, castellano, catalán e inglés, y también fue productor musical y destacó en los años 1960 y en 1970 en la música pop española. Tony llegó muy joven a Barcelona, hecho que ocurrió sobre el principio de los años 1950, justo después de realizar el servicio militar en lo que hoy conocemos como Países Bajos. Su carrera musical, al contrario de lo que pueda pensar, no empezó en solitario. Tony comenzó en la música junto a su hermano Charlie y formaba en el grupo Croners and the Duo. Después fueron conocidos como Tony Ronald y los Croners y también como Tony Ronald Group. Tras de todos sus esfuerzos, no llegaba ese empujón musical y Tony decidió seguir su camino totalmente en solitario. El resto ya es historia y siempre recordaremos a Tony Ronald con su canción más mítica, Help, de la que os ponemos este primer recorte musical de este gran artista. Pues bien amigos, ya habéis escuchado esta mítica canción de Help, Help, ayúdame, aunque la habéis escuchado en inglés. Y ahora os dejamos con otra canción mítica de este fenomenal neerlandés, Tony Ronald, con la canción I love you, you baby. Bien, después de este gran éxito de I love you, you baby, dejamos con otra canción que dice mucho en su letra, la de Deja la llave en mi puerta, una canción mítica también de Tony Ronald. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Y para acabar, una canción en forma de poesía, el amor, el viento, que un día se va, una canción que Tony Ronald también nos dice a llegar con su magnífica voz. Un, dos, tres, ya mejor que no cuentes, son los años de nuestro amor. Tú me amabas y hoy has cambiado, solo siento la soledad. El amor sobre el viento, un día se va, el amor sobre el viento, un día se va. Pero bien, amigos, ya hemos llegado al final de este recordatorio al gran Tony Ronald, con esas cuatro canciones como Help, I love you, you baby, Deja la llave en mi puerta y El amor, el viento que un día se va. Cuatro grandes canciones que os hemos enseñado aquí, en Música.0, en Curiositas Televisión. Hasta la próxima semana, amigos. Música.0, en Curiositas Televisión.